Los testigos protegidos en el caso New Business no se presentaron a la audiencia de fondo a pesar de la solicitud de la defensa. Frente a este panorama, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, explicó que al no presentarse a los testigos protegidos, se atenta contra la legítima defensa y se vulnera la garantía del debido proceso en este caso penal. Estaría incompleto el testimonio que pueda reposar mediante una declaración parcial toda vez que no se ha participado por parte de la defensa a tener el contradictorio. Obviamente se tendrán que complementar con otra serie de elementos que puedan desvirtuar el testimonio escrito que ya pueda reposar allí, pero habría sido una vulneración a la garantía del debido proceso y en eso no podemos nosotros tener ningún tipo de matices. Es decir, no cuestionar o no interrogar a los testigos protegidos es una violación al debido proceso y esa violación al debido proceso es una omisión al derecho de defensa que tiene cualquier ciudadano. La identidad de modo tal que no sea de conocimiento público. Es decir, en esta etapa lo importante es que la juez sea quien certifique que realmente existe el testigo y que en medio de esa inmediación ella pueda tener acceso directo a él. Como esta audiencia se está transmitiendo en vivo, quizás esa protección lo que buscará es colocar alguna silueta en el momento en el que el testigo protegido esté dando una declaración, colocarlo en una sala aislada en donde quizás se tenga un acceso más restringido a la sala pública total. Es decir, se pueden buscar mecanismos que preserven la identidad hacia afuera, es decir, hacia los que no tenemos ningún interés en el proceso y esas son medidas que la juzgadora puede llevar a cabo, pero en ningún momento es preservar su identidad o no constatar que existe un ser humano con una identidad, con un número de cédula y que se llama fulano de tal. Es decir, la juez no puede consentir que exista una persona anónima. De eso se trata la diferencia. Una cosa es ser protegido y la otra ser anónimo. La legislación panameña no permite que alguien anónimo contribuya en un proceso sin las propias responsabilidades que implica el decir dentro de los procesos judiciales, que implica el falso testimonio, todo el conjunto de situaciones que en un proceso judicial se pueden cuestionar.